¡Nuevo día! ¡Nuevo Santa Fe Flash! ¡Hola! Estamos listos para comenzar Santa Fe Flash Días de Verano. ¡Feliz jueves! El gobernador de la provincia de Santa Fe participó de una nueva reunión del Comité Interjurisdiccional de los Bajos Submeridionales. Mirá como te lo dije. Excelente. ¡Es brillante! Se llevó a cabo esta reunión en donde se encontraron las provincias de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero. ¡Sabía que ustedes eran un equipo! Todo esto en un acto que fue encabezado por el presidente de la nación, Alberto Fernández. ¿Qué jugada fue esa? En clave de lo que ocurrió en Santa Fe, en Santiago del Estero y en Chaco, habla de la integración que existe entre estas tres provincias y además la comunicación que existe con Nación. Y yo quiero rescatar muy fuerte el trabajo que se da cotidianamente entre las provincias y las áreas técnicas de los ministerios. Siempre hablamos de 55.000 kilómetros cuadrados. Bueno, tenemos un límite mayor. Algunos dirían mayor es el problema. Mayor es la potencialidad, señor presidente. ¡Qué agradable sujeto! Además, durante este encuentro se firmó un acuerdo entre Nación, Santiago del Estero y Santa Fe para poder llevar a cabo todas las acciones necesarias para llevar el desarrollo del proyecto de obra hidrovial interprovincial Santa Fe-Santiago del Estero. ¡Muy bien, premio doble! Y además, durante todo este año, la provincia inauguró siete nuevos centros territoriales de denuncia. ¿El para qué cosa te quieren? Estos centros territoriales de denuncia funcionan como espacios alternativos de las comisarías en donde podés obtener todo tipo de información y orientación para toda la comunidad. ¿Dónde se estuvieron inaugurando estos nuevos centros territoriales? En la ciudad capital, la ciudad de Santa Fe, en Ganada de Gómez, en Galvez y en diferentes localidades de la provincia. Y ya que estamos, si querés saber más información, si querés saber dónde tenés un centro territorial de denuncia cerca tuyo, Yo me he hecho esa misma pregunta. Puedes entrar al link que te dejamos acá abajo o te lo decimos www.santafee.gov.ar Este Santa Fe Flash se pasó volando. Nos reencontramos mañana con más información a las 22 horas por Santa Fe Canal. ¡Ja, ja! ¡Adoro los finales felices! ¡Suscríbete!